El conocimiento es poder. Por Azeroth. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Tomad el portal! ¡Suscríbete al canal! ¡Observa y reflexiona! ¡Vuelve de una pieza! ¡Por Azeroth! ¡No bajes la guardia! ¡No! 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 Todavía no puedo hacer eso. Un retagre cargando. No puedo lanzar ese héroe aún. Está fuera de mi armadura. Busca a Guldan si quieres detener a la Horda de Hierro. Guldan, él sostiene el portal. Esos cobardes de la Horda de Hierro nos usaban como conductos para potenciar el portal. Lo lamentarán. El Consejo de la Sombra te da las gracias. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. El cero aún no está listo. Observa y reflexiona. Tente alerta. Todavía no puedo hacer eso. Todavía no puedo hacer eso. No puedo lanzar ese chico. Todavía no puedo hacer eso. Todavía no puedo hacer eso. Un reloj. Todavía no puedo hacer eso. 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 No te demores, mortal. Siento que la fuerza de tus tropas se desvanece. Ya habrá tiempo para lamentarse. Nos volveremos a ver. Buenas. Por Azeroth. La vanguardia se desmorona. ¡No dejaremos que su sacrificio sea en vano! ¡Por aquí! El conocimiento es poder. No bajes... No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Pronto llegará la Horda de Hierro. ¡Adalid! Quédate y siembra el caos por el campamento. Los demás buscaremos un camino seguro por la selva. Suerte. ¿Qué hay? Pórtate bien. Creo que llegamos justo a tiempo. Creo que llegamos justo a tiempo. A ver si puedo hacer funcionar esto. ¡Necesito tiempo! ¡Cállar! Haremos lo que podamos, Tellin. ¡Que no se acerquen esos orcos! No puedo mandar ese tipo... ¡Oh, buen disparo! ¡Ese tipo aún no está listo! Aún se está detallando. ¡Se acerca un tanque! ¡Cuidado! No puedo mandar el vehículo Estos capturares no tienen sentido No tan en tanto como si nunca tan enches orcas Manteneos a mil veces al cabrón El vehículo aún no está listo No puedo mandar el vehículo Traen explosivos, destruye esos carros antes de que se acerquen El vehículo aún no está listo Hay tantos No puedo mandar el vehículo 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 ¡Está vivo! Es hora de terminar la fiesta Tantas ganas tenéis de morir Pues contemplad las caras de vuestra muerte Faltaos, horda de hierro Traedle a vuestro líder Sus cabezas Tengo las mejores mercancías de la legión Con cuidado, colega Eso es todo ¡Ese maldito ejército llegará en cualquier momento! ¡Andando! ¡Puerto! ¡Ida al puerto! ¡Corred! ¡Vamos! ¡Ven aquí, grito infernal! ¡Cuidado! ¡No seas legio, Anar! ¡Huye! Podremos volver a luchar ¡Sigamos! ¡Ahí están los barcos! ¿Y ahora dónde? ¡Puede a los barcos que hay al final del camino! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tenéis escapatoria, forasteros! ¡Este es mi mundo! ¡Os encontraremos! Los Lobos Gélido Te estaremos esperando ¡Grito infernal! ¡Tú! ¡Tus sogros! ¡Tu Horda de Hierro! ¡Daos por muertos! En marcha, pues Necesitaremos construir un bastión Si queremos poner fin a la amenaza de la Horda de Hierro Y también necesitaremos a los náticos ¡Al hogar de los Lobos Gélido! ¿Cómo va la lucha? Traes honor a nuestro clan Puede que mis ojos no vean Pero el frescor familiar del aire es reconfortante Has mencionado al jefe de los Lobos Gélido ¡Ah! El hijo pequeño de Garad El noble Durotan Durotan Es sabio para su edad Pero aún es joven Temo que haya caído en las fauces del Grón Los nuestros están en peligro Casi no puedo mantenerme en pie Pero sigo vivo gracias a estos héroes Son campeones de un reino lejano Comprometidos a luchar contra la Horda de Hierro Chaman Sé que tus ojos no ven Pero este de aquí Tiene la piel verde No necesito ojos para ver Que tienen un corazón noble Salvaron a los nuestros Incluido tu hermano Muy bien forasteros Os habéis ganado la confianza de nuestro chaman Acepto vuestra ayuda Loctar, comandante Nuestro espíritu triunfará No necesito ¿Qué quieres? Ahora mismo, ¡me encanta! Gracias a tus hazañas, esta tierra de los Lobo Gélido es tuya. A partir de ahora, tú llevarás a la Horda la victoria, Comandante. ¿Y ahora qué, Comandante? No puedo llevar más. Sí, 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 ya me encargo. Equipo de trabajo listo. Buenas, Comandante. Claro. Ingeniería, Goblin de precisión. He visto como tú y tus tropas ganabais cruentas batallas por todo Draenor. Ahora debemos unirnos contra nuestro mayor enemigo. La Horda de Hierro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!